Un poquito más el dedo, como del dedo... 8.000 por los dos lotes, Jorge. ¿Eh? 8.000 por los dos lotes. 8.500 por los dos lotes. 200 tengo por los dos. Esperá, ¿cuánto me dijiste más? 8.000. 8.000 por los dos lotes tengo. 220, 250, 270, 300, 300, 300, 300. De 50, de 70, 400, 400, 420. 400 tengo el fútbol. 420, 450, 470, 500. Le arranqué muy bajo, yo sé lo que pasa. 500, 500, 520, 550, 550, 550. 520 pesos, una, dos, 520 pesos fue vendido más. ¿Te va? Bueno. 50, 70, 70, 600. 600, 600, 600, 600. ¿No más? 570, una, dos, 570. ¿Qué es eso? 8.000 pesos tengo 8.000. A no dejarlo, 8.000. ¿Le cabe plata? ¿Cuál? 8.500, 8.000, 8.000 pesos, 8.000. 8.000 y 8.000, 8.000. 8.000 pesos, 8.000. 8.000 y 8.000. 8.000. 8.000 pesos tengo. 8.000 pesos. Fue vendido más y lo más. ¿Seguro? Muy buena hacienda, muy buena calidad esta hacienda de San Guerrero. ¿Cuánto me dijeron? ¿Qué vale cuánto? ¿8 pesos, 8,2? 8.000, no vale. 8.000 pesos tengo, 8.000. 8.000, 8.000, 8.000. ¿Me dijiste ahí? 8.000 pesos, 8.000, 8.000. 1. 8.000 pesos tengo, 2. y el 8.000 pesos voy a morir. 7.400, también. Te lo van a llevar, te lo van a llevar. 4. 4. ¿Qué cosa, hermano? ¿Me da? ¿Me da? ¿7.400, Juan? Si lo paso a una vez. 7.300 pesos tengo acá, le voy a arrancar. 7.300 pesos, 300. 7.300, 700 pesos, 300. 7.300, 1.2, 7.300, 1.2, 7.300. Hernán, vamos. 6.000 pesos, señor, menos de eso. 6.000. 6.000. 6.000 pesos tengo, 6.000. 6.000 pesos tengo. 6.000 pesos. ¿Para, no más qué? No más y no más. 6.000, 6.000. Pa' este lo que son. 6.000 pesos. 6.000. Ahí está, está acá, acá. 6.00, 6.000, 6.70. 6.100. 6.100. 5.000, 9.500. 1.500, ¿no? 1.500, 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 2.500, 1.500, 2,500, la ventana. Hernán. En Agoni se vende también con 30 y 60 días, señores, a veces están cuando me dijeron 4 veces. Esta va de 6.300, 6.200, 6.100, 6.000, 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 6.000. 6.000, 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 6.000 60 días en el directo, 66 terminas de la leticia. Muy bien, de los lindos lotes de una caridad excepcional, muy buenos, también teníamos que ir apartados ni así por la... Bueno, ya está la cosa, no había corrales para hacerlo, más correcto, incluso los lindos lotes que tenemos hoy. Me dijeron que vale cuál, 600, 600, 6 mil pesos, 6 mil pesos tengo 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 60 días, 6 mil, 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 6 mil 20, 6 mil 50, 6 mil 70, 6 mil 50, 6 mil 50, 6 mil 50, 6 mil 50, 6 mil 200, 232, 259. Gracias, señores. Gracias.